El vocabulario futbolero, el argot de la estratega, los términos del aficionado es un tema muy interesante porque es como si el fútbol tuviera un lenguaje propio por eso en la prórroga decidimos crear una sección exclusivamente para compartir términos futbolísticos así que ¡arrancamos! El 9, también llamado punta o delantero centro, es el principal encargado de hacer los goles es el futbolista más adelantado en una formación aunque con el paso del tiempo y la revolución táctica hemos encontrado distintas evoluciones como la del falso 9, bien representada por Lionel Messi durante una época en el Barcelona Entre los 9 más destacados del momento encontramos a Robert Lewandowski o Luis Suárez e históricamente podemos mencionar a leyendas como Gerd Müller, Marco Van Basten, Hugo Sánchez, Ronaldo Nazario y Mario Alberto Kempis Decir enganche es hablar de magia, del jugador diferente, del que frota la lámpara y saca al genio Se ubica delante de los centrocampistas y detrás de los delanteros pero tiene total libertad de movimiento es una posición en peligro de extinción y cada vez hay menos equipos que juegan con un enlace y es que el sistema y esquema de cualquier equipo depende de funciones más que de posiciones así que digamos que la función del 10 clásico en la actualidad muchas veces se esconde en los interiores, media puntas o falsos 9 los enganches al uso como Juan Román Riquelme, Zico y Bocini están disfrazados en Michael Ladrug falso 9 del Dream Team de Johan Cruyff o en el interior izquierdo que en ocasiones ocupaba Zinedine Zidane en el Real Madrid de los Galácticos Hoy hemos repasado dos términos muy importantes, dos posiciones casi vitales pero que son prescindibles dependiendo el sistema o esquema de su entrenador no olvides dejar en los comentarios que términos te gustaría ver en el próximo video además comparte, dale like y suscríbete aquí abajo esto fue La Próroga Entiende tu pasión ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!